¡Al momento! ¡Al momento! ¡Qué grande, Amara! ¡No lo sientes! ¡Eso es para los hombres que se dejan coger! Bueno, ahí hay una tercera escena. Es de nuestras musas. Aquí está. Parece que no había nadie. Moinelo, no había ningún actor de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos la otra escena. ¿Su nombre? ¿Concusante? Frank. Frank Veloso. Frank. Nada más y nada menos que con Claudia dándole. Así que, arriba, comience. ¿Qué me vas a decir? Mi vida, ¿dónde quieres casar conmigo? ¡No! Tú eres el amor de mi vida. Yo no puedo vivir sin ti. Esos son los lindos que tú tienes. ¡Vá, Frank! ¡Bésalo! ¿Dime, sí o no? ¿No puedo? ¡Sí, sí! ¡Dame! ¡Sí! ¡Teléfono! ¿Eh, quién será? ¡Ese es su voz para felicitar! ¡Alguien para felicitarnos por la boda! ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice el mensaje? Oye, ¿lo qué dice? ¡Dios mío! ¿Quiro hablar? ¿Sería sexólogo? ¿Me sorprendiste con la cosita nueva? ¿Con la cosita nueva? ¡Dios mío! ¿Qué cosa es la cosita nueva? ¡Ahora! No, mi vida, mira, espérate. No, 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 no. ¡Ponte! Ponte de frente. ¿Qué tú? No, mira, tío. ¿Qué? ¡Claudia! ¡Súbele la parada a Sahari! ¡Vamos! ¡A mí nadie me sube la parada para que lo sepas! ¡A mí nadie me sube la parada! ¡Den mi cara a los dos mentiras! ¡Eso es mentira! ¡Ay, sabía que se iba a hacer! ¡Bravo!